Bienvenidos un día más a mi canal Continuamos, nos habíamos quedado Y yo tenía pendiente Hacer otro vídeo, lo que pasa que con tantos vídeos Hostia Con tantos vídeos, bueno, tantos juegos más bien Pues no doy abasto, ¿no? Pero bueno, vamos a ello Vamos a ello Aquí se ha acumulado mucha basura a lo largo de los años No se puede invitar a los clientes a entrar cuando la tienda está en tal estado Ocúpate de esto y luego empezaremos a montar los acuarios y a preparar la tienda para su apertura Pues guarda la partida utilizando el dispositivo que está sobre la mesa Guarda la partida con esto LOL Vale, entonces Partida guardada, perfecto Me gusta Esto es grande, esto es grande A ver, a ver, a ver, a ver Tira la basura al cubo Del cubo este de aquí Vale, LOL Pero tengo que tirar todo Y si lo vendo, ¿no es mejor venderlo? Pucha G para vender por 3 dólares ¿Qué dices? Y no puedo vender Ah, pues prefiero vender esto Claro Esto lo puedo vender también Vale, pues vendemos, vendemos, vendemos Tiramos la casa por la ventana Vendemos todo esto Claro El corner no se puede vender Joder Joder ¿Y esto tampoco? ¿Y esto se puede vender en el acuario? No, claro que no Si lo arreglamos, sí Seguro que sí Vende Vende No Vale, o sea que me voy a quedar con uno Interesante Vale Vale Pero yo estas cosas no las quiero Ahora sí Vende por 75 Vale, a lo mejor hay que limpiarlo Para poder venderlo Obviamente, ¿no? Claro, va a ser eso Va a ser eso Primero hay que limpiar Y luego ya lo vendes Pues el padre me ha dejado aquí Y... Pero, ¿no? Joder Bueno, a ver Vamos a ver Tampoco hay que mirar lo malo Porque nos lo ha regalado Vale, o sea que tampoco hay que mirar lo malo Obviamente, ¿no? Así que... Vale Mientras sostienen la mopa Vale, pero eso es fácil Primero voy a tirar todo esto que tenemos aquí Esta chatarra ¿No? Que ya podríamos Yo que sé Un botoncito para tirar todo De golpe Pero bueno Parece que no se puede Bien Vale, digo Hostia, si no lo puedo tirar No quiero nada O sea No quiero nada No Esto que me han dejado aquí Ya es suficiente con limpiarlo La mopa Vamos a sacar la mopa ¿Que la mopa la tengo que comprar? La tengo que comprar Ja, 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 ja Vale Lo bueno de la mopa Que he comprado Es que Me la quedo, ¿verdad? Ya en la tienda Obviamente, ¿no? Para limpiar lo que yo quiera Vale Es que si no Malamente Malamente Compre, recojo un rodillo Y la pintura de hierbas Para pintar las paredes Espera, espera, espera Espera Déjame primero Déjame primero Que termine de arreglar todo Y luego ya pintaremos paredes Y haremos cosas De momento hay que solucionar Lo que tenemos por delante Vale, lo voy a dejar ahí La linterna Mira, también la dejo ahí Vender Ahí estamos Ahora sí Vale, pues vamos a entrar aquí Para verlo Y luego ya Recogeré yo todo Sí La silla también se puede vender ¿Verdad? Vale Y eso también lo vendemos Jeje Vale Vendemos aquí Esto no se puede vender Entonces hay que tirarlo Hay que tirarlo Bueno Bueno, no está mal No está mal La luz un poco Un poco Poco No voy a hacer más La luz no voy a hacer nada más En fin Vale, pues Escuchadme Voy a recoger todo Y Vemos ahora Qué más hacemos Voy a recoger Mientras todo Venga Nos vemos ahora Cinco minutos más tarde Os juro que pensaba Que esto hoy No se terminaba Por cierto Aparecen estas estanterías Aquí por la cara Por mí mejor Por mí mejor Vale Vamos a comprar Un rodillo Obviamente compramos Este Y color para la tienda La verdad es que no lo sé Azul quedaría bien Verde No sé cómo va a quedar verde La verdad Se compra Y probamos ¿No? A ver Vamos a probar Primero Para que quede más luz A ver Madre mía Que sí que se pinta verde Sí Pero Escuchadme Y ya está O sea Este es el color Que se queda Pero si parece Que la pared tiene moho ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Escuchadme Con materia de suelo Sí Prefiero esto Obviamente Vamos a ver Voy a tener esto aquí Y esto ahí Con esto ya Hostia Qué guapo Me mola Me mola Esto sí Esto Sí Muy simple Pero sí Ya no estaría mal Pero prefiero madera Queda más bonito ¿No? Sí Sí Queda más bonito Mirar Cómo queda La pared verde No me gusta Me parece que tenga moho En fin Vale Y comprar a planticas Pues vamos a comprar Hostia Una plantica Tu 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 Nuevo patrón de pared Sí Por favor Porque ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo meto esto? Mira Lo voy a dejar ahí Pero En fin Hay patrones para la pared Sí Porque es que Vamos a ver Esto Puede venir bien Para Aquí puede ser A ver Yo creo que para aquí sí ¿Verdad? Porque aquí dentro no Aquí dentro no Entonces Vamos a comprar Cuatro No O cinco O seis O siete O ocho Diréis ¿Por qué tanto? Porque esto no coge tanto Realmente Si fijáis ¿Veis? Entonces voy a necesitar Más de uno Obviamente Y voy a necesitar Comprar más También Voy a necesitar Comprar más Vale A ver No queda mal La luz no me gusta Por cierto La luz La veo un poco No me gusta nada Tristona Es tristona La luz De verdad Igual Tengo que comprar más ¿Sí? Vale Al menos Si esto cojese Todo el marco Es decir Vale Sí que lo coge Perfecto Vale Es que si no Escuchadme Que da Orterilla Vale Voy a seguir Comprando Para terminar De hacer esto Vale Pues esto ha quedado así No está mal Veremos si Podemos cambiar el techo Las luces y demás Porque de verdad No me gustan nada Bien Ahora el tema de la pared Vamos a Sí Vale Perfecto Porque esto supongo Que se podrá pintar No lo sé Vamos a probar Vale Y yo ahora puedo pintar Encima de esto ¿No? Supongo Ok No lo sé Pero vamos a probar Y ahora verde No sé yo si poner esto verde La verdad Porque es que No me ha gustado mucho Sinceramente Las cosas como son No he acertado Con el verde La verdad A ver A ver Cómo se ve ahora el verde Hombre Pues Pinta mejor Ahora La verdad Ahora sí Podría poner el azulito ¿No? Azulito va a estar guay Lo que pasa Y como también tenemos El tema de Las peceras Y todo Pues por eso digo Que no sé Cómo va a quedar De todas formas Vamos a Vamos a hacerlo Venga Vamos a probar Y a ver Qué sale de aquí Que también se podría quedar Blanco Cutre Sí También Verde y blanco Verde y blanco Multicolor También Claro que sí He vuelto a poner La pared En fin Entonces si yo quiero Estar blanca ahora Le puedo Hostia Vale Manera de Gastar dinero Porque voy a haber pintado Encima Pero bueno No pasa nada Soy experto En gastar dinero Bueno En mal gastar dinero Sí Lo acabéis de ver Vale Vamos a continuar Creo que a lo mejor Me pasa comprando No lo sé Pero bueno Me da igual A ver Me da igual Entre comillas Claro Entre comillas Porque Esto porque está aquí Aún Pero no lo he tirado He visto que hacía bonito Y lo he dejado Claro He visto que hacía bonito Y he dicho ¿Para qué? ¿Para qué voy a tirar esto? Si hace bonito ahí Si hace bonito Vale Vamos a ver La puerta Perfecto Pues voy a pintar azul Podría hacer blanco y azul Blanco y azul Blanco y azul O dejarla de color blanco Tampoco estaría mal Lo que pasa es que el juego Te está pidiendo Que pinten las paredes A lo mejor Si no las pintas No me deja continuar También es cierto Que puedo pintar la pared Tranquilamente Y ya estaría Claro Ya sé por qué sale Por qué no sale Ya sé Ya sé por qué sale morado Ahí Ya sé por qué sale morado Interesante Pues como que me gusta Como que me gusta Como que me gusta Ahora tiene mucho más Si no he terminado Espérate Espérate que termine Espérate que termine Amigo Haz clic en la tarea Que cuelgas sobre el escritor Para aceptar la tarea Si puedes ganar dinero En cualquier momento Vale, pues te voy a esperar Por favor Que voy a poner esto De color morado Que me ha gustado El morado me ha gustado Sí El moradito Bueno, aquí ya se ve azulito Tu, 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 tu Pues ya no distingo Si es azul o un morado O qué es, eh Yo creo que es No sé Me he perdido Porque esto parece morado Ahí Pero Me he perdido Vale Vamos a tirar el cubo aquí No Bueno Vale Ha desaparecido directamente Vamos a comprar Otro azulito Pues acaso Compro dos Es que sinceramente Yo veo morado No veo azul azul Y del tónico No soy No sé que haya cambiado Con el tiempo No soy del tónico En fin Vale Pues menos mal que había comprado Dos cubos, eh Porque Ya he vaciado uno, eh Vale Y me falta esto de aquí Y la de la izquierda Y ya he terminado Y el rodillo lo voy a guardar Obviamente, ¿no? No sé por qué pinta tanto ¿Por qué pinta tanto? ¿No termina? No lo entiendo ¿Por qué no termina? Si normalmente te dejas apretado Y de repente Oh Termina Ya que parecía que no Que seguía Vale Dejamos las cosas aquí Mal puestas Madre mía Eh Ah, ok En fin Sin comentarios Oye Cubo Quédate en la mesa Ahí estamos Vale Entonces Haz clic en la tarea Que cuelgas sobre el escritorio Para aceptar Vale Acepta la tarea Vale Hacemos clic Eh Tarea no ofrenda Vale De ahora en adelante Los artículos irán directamente A su inventario Y su exceso Caerá sobre la mesa Compra una esponja Ah Amigo Vale Vale Dejo esto aquí Claro Dejamos eso ahí Lo único que digo yo Que si arreglo Los acuerdos Que tenemos ahí No Si los arreglo Seguramente Los pueda vender Digo yo No sé Tenemos una planta Y muerta de risa También Que no está mal Ahí Muerta de risa ¿Cómo ha quedado el sitio? No ha quedado mal ¿Verdad? Está Está chachi Vale Compra una Esponja ¿No? Sí Vale Aquí la tenemos Comprar Y ahora hay que limpiar Vale Hay que limpiar Para variar Para variar Hombre Trabajamos de esto O sea que Hay que limpiar Hay que limpiar Obviamente Hay que limpiar Una parte limpia Vamos a por la otra también Y los peces que están ahí flotando Me dan penica Pobrecitos Oye La esponja no va bien Ahora sí Ahora sí A lo mejor es que no es usarla También podría ser Vale Vamos a limpiar esto Parece que nos metemos dentro Nos metemos dentro El agüero Para limpiarlo Bueno Yo he visto ahí Que me deja un cachico Pero Si el juego acepta Yo también lo acepto Pero juraré que me deja un cachico Ahí Mira Fijaros allá abajo En la izquierda A la derecha Perdón A ver A ver ¿Veis? Me lo he dejado Pero me lo limpia el juego Bien Actri en la tarea Vale Ah Y ya está Eso era Ya Muevo uno de los acuerdos Descuidados A la mesa de trabajo Vale No Eso no es O sea Vale Aquí lo tenemos Y ahora lo dejamos aquí Ahí está Perfectísimo Y ahora obviamente Habría que quitar el agua ¿No? Claro Hay que quitar el agua Hay que limpiar todo Hay que sacar los peces Bien 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 He comprado Vale Aquí lo tengo Perfecto Entonces ahora Tengo que sacar los peces Por aquí A ver Vale Ah que le puedo sacar dos a la vez Vale Y ahora Ahí los tiramos Perfectísimo Esto lo hicimos Esto lo hicimos en el anterior gameplay Os acordáis ¿Verdad? Entonces Ah Tendría que comprar un cubo ¿Eh? Un cubo Un cubico ¿Dónde está el cubico? Aquí Podría venir alguien a echarme una mano ¿No? El padre o algo No sé No sé No sé No sé Ah Es verdad Necesito la manguera Es verdad Necesito la manguerica Claro Claro Si no ponemos la manguera ahí Y ahora Cogemos el cubo Y vaciamos Vale Luego habrá que limpiar todo eso Pero bueno Y Tiramos el agua ahí Perfectísimo Me gusta Me gusta Bueno pues voy a dejar el gameplay por aquí Si os ha gustado el próximo día Podemos continuar Por mi encantado Porque la verdad que Bueno Me parece entretenido Lo único Que aún no Le he dado caña a la tienda Como podéis ver Acabamos de empezar hoy con la tienda Así que bueno Ya iremos viendo Cómo van las cosas Si queréis Así que como siempre os digo Muchísimas gracias por estar ahí Y si os ha gustado Ya saben Dejar un like Compartir Y nos vemos En el siguiente gameplay Un saludo Y a cuidad Se